Hola, ¿les dicen aquí? ¿Puede ser alguien o no vas a ir? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿No quieres irse? ¿Por qué se les echan caballitos? ¿No les has visto? No. A ver nada, tenemos que ser pegados. Vaya, se acercando, que ya está. Vamos iniciando, vamos iniciando nuestro programa. Vamos a agradecer a Emex, como le importa, que nos estamos apoyando en esta coada al Partido Mujeres, amigos con ojos, juntos, desde hoy, que nos hemos dejado para ustedes. Vaya, se acercan a ustedes. Ahora ponemos tú, ¿también? Para Perfeochi, ¿es tú? Perfeochi, ¿dónde están? ¿Dónde están los dueños de Perfeochi? ¿Dónde están los dueños de Perfeochi? ¿Dónde están que no nos vemos?